Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la parte alta de nuestra presidencia municipal, en la torre donde está ubicado nuestro reloj. Es un reloj que se tiene en antecedentes, que fue colocado aproximadamente en la década de los 40 del siglo pasado. Es decir, que va pronto, en 17 años, más o menos, a cumplir 100 años de funcionamiento. Cuando llegamos, no se encontraba en funcionamiento y requería, además de mandar a hacer ciertas piezas, pues colocar todas las carátulas al exterior del reloj para que tenga funcionamiento. El día de hoy, y aquí quiero hacer un paréntesis de agradecimiento para Lorena Pérez. Lorena Pérez preside el voluntariado de este municipio, y ella pues ha estado al tanto de que las piezas lleguen, de que se vayan acomodando, de que se pusieran las carátulas, de pintar, de limpiar, de que tengamos un emblema digno de nuestra presidencia municipal y de nuestro municipio en sí. Lleva funcionando tres horas esta maquinaria. Como toda la relojería, pues son maquinarias perfectas en donde los engranajes generan un movimiento que nos da cuenta de lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y que nos permite, como misquiahualenses, sentirnos verdaderamente agradecidos por tener esta herencia de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, que en su momento tuvieron esa idea. Pues les informaremos, decirles que además vamos a poner una placa con todas las personas que de manera generosa, desinteresada, estuvieron apoyando además, junto con Lorena, en esta reconstrucción. Aquí ya se tuvo una reconstrucción en el año de 1971. No tenemos datos de ninguna otra que se haya realizado. Entonces, pues ya estamos hablando de 52 años en donde este reloj no había sido adaptado, habilitado. Entonces, pues afortunadamente ya vamos a tener muy pronto este reloj funcionando así. Muchas gracias. Gracias.